Son dos días de mucha adrenalina, mucha energía. Ellos saben que van a estar acá trabajando durante seis meses. Quieren aprovechar cada uno de los días al máximo. La mayoría de ellos ya tienen un producto funcionando. Tienen clientes, hay algunos de ellos que tienen más de 10.000 clientes. Están cerrando acuerdos con el grupo y con otras empresas. Están conversando con inversores. Están en una etapa bastante avanzada de los proyectos. Una cosa más que me gustaría contar, porque estoy viendo y aparte porque hablé con algunos de ustedes antes, es que muchos ya conocen Guaira. Inclusive algunos de ustedes participaron de la Guaira UIP, donde dirigimos a los 10 proyectos que hoy están trabajando acá. Pero bueno, tiene sentido que para poner a todos en un mismo punto de partida, cuenten mucho más de 140 caracteres que es Guaira y que es lo que les estamos ofreciendo a los emprendedores para que tengan tanto inquietud por estar acá. Resumo, guardo, es una iniciativa que lanzó el grupo a nivel global a mitad del año pasado. En varios países arrancamos por Colombia, seguimos por España, por México, por Argentina y después seguimos en otros cuantos países. Hoy ya estamos presentes en 8 países. Entonces, recibimos en total más de 6.000 proyectos. Y esos 6.000 proyectos seleccionamos 70. De esos 70, 10 son los que están acá. Hay ya inaugurados 6 espacios en el mundo como este. En España y en el resto de Latinoamérica. Y este año seguimos con nuevas noticias. Y los emprendedores que están acá en Argentina fueron seleccionados, como les contaba, en septiembre, el 15 de septiembre. Desde el 1 de noviembre están trabajando acá. Y bueno, ya van a conocer mucho más de ellos que creo que es lo más interesante de todos. Una unidad que se llama Telefónica Digital, al cual me he convidado a participar. Es la operación de la Argentina para dedicarme a esta situación nueva, entre las cuales dentro de mis responsabilidades en estrategias de desarrollo de negocios tenemos unos cuantos vehículos, de hecho el capital, para precisamente buscar qué es lo más importante. Cuáles son los objetivos básicos, precisamente buscar dónde tenemos algunos gaps respecto a lo que nosotros estamos desarrollando y cuáles son los que nosotros tenemos que estar pendientes. Porque el gran objetivo de Telefónica Digital es buscar el crecimiento que Telefónica merece y necesita de cada servicio. Dentro de esas actividades tenemos las Academias Guayra, que como me introdujo Andrés ya lanzamos en los países de América Latina. El gran desafío del año pasado fue el lanzamiento, fue la inauguración, fue atraer a todos esos emprendedores que necesitaban de una mano como la que nosotros damos a partir de los pilares que cada una de estas Academias posee. Y el año 2012, parte de este desafío que tengo es, primero, seguir andando, que la rueda siga rodando en los países que nosotros tenemos, porque comenzamos con las segundas rondas de cada seis meses que cada Academia tiene per se. Y sí, el otro objetivo de lanzar, con ese mismo nombre, con ese mismo espíritu, con ese mismo alejado, que caracteriza a esta iniciativa, en el resto de los países de Europa. Con lo cual, seguramente van a saber de acá, a muy poco tiempo, vamos a comenzar. España ya estaba, España tenía la Academia de Madrid, sale la Academia de Barcelona, y vamos a seguir por Alemania, vamos a seguir por Inglaterra, con la República Checa, para complementar ese objetivo. ¿Cuál es el gran objetivo de estas Academias? Es precisamente estar ahí, donde este ecosistema comienza a moverse, un ecosistema que requiere de esos talentos. Tratar de que esos talentos estén en íntima relación con las zonas donde esos talentos desarrollan sus actividades. Que no haya zonas no cubiertas por esos talentos. Y tratar de acelerar, que es lo que precisamente la Guardia hace, aquellos proyectos, en los cuales seleccionamos con una actividad que no supere los dos años de vida. ¿Para qué? Para ver de qué forma esos proyectos pueden adquirir volumen dentro del footprint de Telefónica, hoy cuenta con más de 300 millones de clientes. Tratar de pensar por fuera del footprint de Telefónica, y si uno se abstrae en las redes, pensar en las redes en el resto del mundo, ¿dónde podemos operar? Y que precisamente a través de esta asociación, estas empresas ganen ese volumen que comenté antes, y a su vez nosotros podamos estar brindando nuevos productos y servicios a la base de clientes que servimos en cada uno de los países de Telefónica. ¿Hacia adelante qué nos queda? Nos queda ese desafío de, fue un lindo lanzamiento, pero necesitamos, una palabra que a mí me gusta mucho que es hablar de consistencia, la consistencia en que esto se repita, en que esto saque valores que sean atractivos a ese terceros, y de esa forma contribuir a los desarrollos locales, contribuir al poder que el grupo Telefónica crea a través de estas iniciativas, a través de lo que la academia en sí proporciona, que es el mentoring, el acceso a tecnología, el acceso a un espacio, y la financiación por supuesto. Así que sobre esa base, es cómo vamos a estar trabajando hacia adelante, muchos de ustedes están, veo cara a la capacidad también aquí, con Mariano tuvimos la posibilidad del inicio de este año de estar compartiendo también una iniciativa de innovación que nos llevamos a cabo en Barcelona, con lo cual, es un mundo diferente, donde lo que notamos es que las características de los usuarios en este mundo digital son muy similares independientemente de la actitud en los procesos usuarios en el centro global, y ahora sí le doy la palabra al presidente, que me ha levantado mucho tiempo acá en la Argentina, y me quiere simplificar. De verdad, hay mucha más previsión de 360 grados, y eso es nuestra responsabilidad, la sociedad corporativa, que la llevamos en el país, no podemos dar ninguna oportunidad para, en caso de negocio, los estadounidenses que han impresionado, los estudiantes de 700 centinares de peso, en la cifra del cargo, tenemos que 5 mil integrados directos, así que 5 mil y 40 mil indirectos, es decir, nosotros no lo educamos así, pero donde tenemos una necesidad, y ahí tenemos la fundación, la necesidad del tiempo social, para asistir a las clases maquinadas, actividades culturales actividades emocionales eso es la situación que no tiene un director no directo pero sí tiene un reconocimiento en la sociedad en lo que nos beneficiamos como sociedad y luego cuando surgen otras necesidades o otras formas pues intentamos buscar soluciones ¿cuál es la necesidad que habría con nosotros? creemos que en Argentina que es un país innovador y creadores y agentes inteligentes se estaba produciendo un fenómeno de migración o salida o fuga de frecos entonces bueno una de las formas para evitar esto o por lo menos intentarlo que nuestro sector podría ser este mismo entonces nos invitamos en contacto con otros países que veían la misma necesidad de donde hay creativos donde hay innovadores no tienen por qué acabar en otro país si pueden acercarlo el sistema agroal es un sistema agroal perfectamente es un sistema donde nosotros lo vamos a riesgo capital un 10% que es la aportación que hacemos de servicios inicialmente incluso de fondos para que puedan desarrollar los emprendedores sus proyectos y es una visión a largo plazo es decir nosotros lo que mejor nos lo diría es que tuvieran un éxito fenomenal en sus compañías porque no es tanto la rentabilidad que vamos a sacar porque existen los independientes y los vendidos de las compañías y los emprendedores sino vamos a crear riqueza vamos a crear empleo y vamos a crear capacidad de la gente para que se comunique nosotros creemos que esos son objetivos a largo plazo y estamos encantados de poder participar en estos proyectos y lo que más deseamos es un éxito para todos ellos y las compañías brillantísimas porque te va a decir que el evento de Guayra se puede llamar así pues ha creado la realidad de todos que convenció es que va a ser muy buena resulta en definitiva aquí hacen en realidad el global de movistar la vida compartida es más eso es lo que tenemos que compartir con los emprendedores su vida su empresa y al final su brillante es un plazo que es nuestro mundo muchas gracias